La Ley 319 de 2020 prohíbe la circulación de vehículos de tracción animal en todo el territorio nacional a partir del 2025, pero también existe la Ley 2138 de 2021, donde crea medidas para que estos sean sustituidos por automotores de carga. En Urrao esta situación se complica porque más de 70 familias viven de la extracción de material de playa que sacan del río precisamente con la ayuda de estos vehículos. Urrao en particular tiene un ejercicio muy importante que vamos a estar acompañando y es la sustitución de vehículos de tracción animal. Este año avanzamos con ese programa en el cual ya venimos haciendo todo el proceso de adquisición de motocargueros, toda la sensibilización con las comunidades beneficiadas, un proceso que dignifica esta actividad, que llama la atención para poder brindarle mejores condiciones y tanto a los animales, en los cuales entonces venimos trabajando en un programa de adopción de caballos, como a las familias, económicamente esto les va a facilitar y les va a dar oportunidades económicas para brindar el desempeño de estas actividades con mucha mayor facilidad. El municipio realizó un trabajo muy acuicioso desde la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, donde se realiza esa visita a la zona de trabajo de cada uno de los cocheros. Allí se hace esa verificación, se toman los datos de cada usuario y por ende se toma ese registro fotográfico para tener una evidencia más clara de que sí realmente están trabajando y tienen su coche y su caballo. En un inicio la respuesta por la mayoría de los beneficiarios de este proyecto fue negativa, por eso se reunieron el jueves 9 de marzo con la Gerencia de Protección y Bienestar Animal del Departamento para construir alternativas que permitan el cambio técnico que por políticas públicas se debe generar antes de que la prohibición se haga efectiva. Ellos, algunos aceptan el motocarguero, otros tienen algunas condiciones particulares donde no es la mejor opción, estamos analizando algunas alternativas para poder entonces mirar la mejor forma en que ellos puedan efectivamente cambiar o fortalecer su unidad productiva con otras actividades. Tiene un valor de 19 millones de pesos, casi los 20 millones de pesos, en este momento están inscritos 71 vehículos de tracción animal o más bien 71 familias, estamos mirando unas familias que quedaron por fuera, llegaremos alrededor de las 80 familias. El municipio también dio su aporte y por lo general en todos estos procesos con gobernación se realiza una confinanciación de parte y parte, aclarando que por lo general la gobernación pone la mayor parte del recurso. Yo que llevo 34 años trabajando en el río y mis hijos, los 33 que vemos, aceptamos de que recibimos el motocarga o lo que nos van a dar, porque nosotros no queremos problemas, nosotros estamos dispuestos a la hora que nos lo quieran entregar. Se expusieron las alternativas donde la gerencia se comprometió a conversar con la autoridad ambiental encargada de los permisos y así brindar seguridad a los beneficiarios, permitiendo que estos acepten el cambio.